Con 13 años se aficionó al mundo de la madera y no cejó en su empeño de hacer de este arte su vida. Gabriel Torres es tallista por amor, ya que no se dedica a comercializar sus piezas, que crea con mimo y con cariño en su casa del barrio almeriense de La Fuentecica. Desde hoy su trabajo, realizado a lo largo de más de 30 años, se exhibe en la Biblioteca Francisco Villa Espesa. Todo lo que hay aquí son obras únicas, originales, que algunas llevan años de trabajo. Pueden gustar o no pueden gustar, pero son piezas irrepetibles. Están hechas con métodos tradicionales, totalmente a mano. Las maderas hay veces que hay que estar años curándolas, secándolas. Y bueno, lo demás, si les digo que lo voy estudiando y qué tal, pues posiblemente les engañaría, porque es que cuando empiezo una obra, yo la empiezo y después la misma madera te va diciendo los pasos. Una actividad en la que el delegado de Cultura Alfredo Valdivia ha aprovechado para dar a conocer las numerosas propuestas que han organizado en este centro cultural durante el mes de marzo. Mañana miércoles, sesión de narración para público familiar, álbumes femenino por compañía con Chinchina, a las seis de la tarde, en la Biblioteca Infantil, el jueves, nueve de marzo, charla educar en emociones por María José Padilla, a las siete de la tarde en el Salón de Actos. Presentación del libro Enriqueta de Solerreche Artero, el jueves, también, nueve de marzo, a las ocho, en esta sala de exposiciones. El sábado, día once, tenemos taller tecnológico Aprende con Minecraft con más futuro. Además, se presentarán numerosos libros como Duerme que viene el coco, 70-1, antología emocional de poetas andaluces, o Lágrimas de amor y guerra.